Durante la celebración del Día de la No Violencia contra las Mujeres a finales de noviembre, la Red de No Violencia del Cantón de Pérez Celedón elaboró un diagnóstico con las participantes. Este día se hicieron presente unas 150 mujeres representantes de diferentes grupos. En ese momento se aprovechó para elaborar un diagnóstico de la situación de las mujeres en el cantón. De esta manera conocer las necesidades que tienen los grupos. Vamos a recabar un poco de información, información básica de por qué las mujeres ya en el cantón sienten que hay necesidad de organizarse, de organización, cuáles son los obstáculos, a dónde están visualizando más la violencia contra las mujeres, si la están visualizando dentro de sus casas o también la violencia social, la violencia patrimonial, la violencia política, porque en estos momentos también de convulsión política, por puestos de elección también se da mucho la violencia política. Entonces vamos a ver por dónde andan esos tipos de violencia, por dónde están mejor identificados en el cantón y qué estamos haciendo por luchar contra eso. Los resultados de los mismos esperan estén listos el 8 de marzo para presentarlos en el Día Internacional de la Mujer. Esperamos tener para el 8 de marzo, cuando celebremos el Día Internacional de la Mujer, poder tener un panorama de cómo, de cuánto es lo que hemos avanzado en el derecho por una no violencia contra las mujeres también. ¿Con esos resultados esperan hacer propuestas? Va a ser sistematizada para dar a conocer los primeros resultados el 8 de marzo. Y una vez que se tengan esos resultados, ¿qué sigue, doña Mariana? Seguiremos trabajando, trabajando con esos resultados para hacer propuestas, propuestas concretas en avance, bien visualizando cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las mujeres de este cantón para sentirse menos violentadas en todo sentido. Ya se está trabajando en los resultados de este diagnóstico. Chau. Chau.